Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os invito a que me acompañéis a realizar esta rutina antes de cenar. Ahora mismo estoy terminando de trabajar y antes de ponernos a cenar suelo hacer una serie de cosas que son bastante habituales en mi casa, así que he pensado que os podría gustar. Si es la primera vez que te encuentras con mi canal y ves uno de mis vídeos, bienvenida, mi nombre es Mónica. Espero que te guste mi contenido, que te animes a suscribirte y sobre todo que actives la campanita para que te avise YouTube cada vez que suba un vídeo. Y bueno, pues vamos a empezar con esta rutina. Como acabáis de ver, pues se acabó de apagar el ordenador y ahora voy a recogerlo todo. Siempre hago lo mismo, recojo todos los cables, lo meto todo dentro de la funda del ordenador, que cada vez tengo más cosas, no sé cómo lo hago, pero sí, tengo cada vez más cosas. Y cada vez que cierro la funda me cuesta más, está muy llena como podéis ver. Pero bueno, ahí está todo bien guardadito y voy a dejarlo en su sitio. Y ahora voy a pasar a la cocina, porque después de comer he dejado los cacharros más grandes para fregar, porque no quería perder mucho tiempo, tenía varias cosas que hacer y lo he dejado para después de trabajar. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser lavarlo todo. He metido en el lavavajillas las tacitas del café que nos hemos tomado a media tarde y ahora estoy recogiendo la encimera. Normalmente me espero a la noche para cambiar el paño de microfibra con el que suelo siempre enjuagar la encimera o todo lo que limpie, pero ya lo he notado que estaba bastante sucio, así que lo he cambiado ya. Y bueno, voy a coger ahora el lavavajillas, los estropajos, los guantes y me voy a poner en faena ya. Voy a fregar todos estos cacharros que tengo aquí. Voy a colocar el paño escurreplatos que siempre utilizo cuando lavo cacharros así a mano. Y ahora voy a utilizar el estropajo de aluminio que siempre me va muy bien para limpiar este tipo de tapaderas, por ejemplo, que arrastra muy bien la suciedad que le pueda quedar pegada. Este tipo de estropajos os lo enseñé en el vídeo donde os enseño mis productos favoritos de limpieza. Os los dejo por aquí por si queréis verlo. Y ahora voy a limpiar las sartenes que tengo también, estos de la comida de hoy, todos estos cacharros los he utilizado para la comida de hoy. Aquí voy a utilizar el estropajo normal, no voy a utilizar el de acero inoxidable porque lo puede estropear. Porque esta sartén tiene un recubrimiento como de piedra en el fondo. La verdad es que me encanta porque es muy resistente y se raya muy poco. Y no tiene teflón que es lo que quiero cambiar en las sartenes. Creo que voy a hacer renovación de las sartenes aprovechando que ya las tengo muy viejitas. Y creo que si las encuentro las voy a comprar todas de acero inoxidable. Y me voy a quitar ya el teflón. He leído muchas cosas sobre el teflón y no es muy saludable. O sea que creo que lo voy a sustituir por piedra o por acero inoxidable. Esta es la sartén que os comento. Y ahora ya voy a enjuagar y voy a dejar escurriendo. La batería de cocina normal que tengo es toda de acero inoxidable. La cambié cuando nos mudamos a este piso. Y la verdad es que está como nueva. Siempre la limpio con el estropajo este que os comento de acero inoxidable. Y no la raya, la deja estupenda, brillante. No tengo ninguna pega. La verdad es que estoy contentísima. Y para mí ha sido una inversión porque es duradera. Y ya os digo, está como el primer día. Bueno, voy a seguir lavando aquí mis cacharritos que ya queda muy poco. Y los voy a dejar escurriendo. Y ahora voy a pasar a darle un repaso a la encimera, a la tabla de cortar y a la placa de inducción. Voy a utilizar el estropajo normal y voy a utilizar lavavajillas. Ya sabéis que estoy utilizando uno que es de aloe vera. Que me encanta. Yo soy una enamorada del aloe vera. Si todavía no lo sabíais, pues es mi producto favorito. Y bueno, ahora estoy utilizando para limpiar la placa de inducción este limpiador de vitrocerámicas que venden en Mercadona, que es de bosque verde. La deja súper bien. Y ahora, bueno, estoy aprovechando también para limpiar un poco pues las paredes y las baldosas de esa zona. Que siempre pues tienen un poco de salpicaduras. Voy a retirarlo todo con el paño de microfibra. Y mirad que me ha pasado cuando he estado cocinando. La parte de debajo de la sartén se ha calentado demasiado. Me ha dejado esta marca en la placa. Y bueno, pues pensaba que se iba a ir con el producto de vitrocerámica, pero no se ha ido. Así que voy a utilizar la piedra blanca de limpieza. Que esto no va a fallar. Y ya veréis, he humedecido la esponjita. La voy a pasar ahora por encima. Y mirad que rápido se quita, sin ningún tipo de esfuerzo. Voy a aprovechar ya que estoy y voy a darle a toda la placa. Y así que se mantenga pues igual, limpita y que le haga ese pulido que suele hacer este tipo de productos. Le voy a pasar ahora el paño de microfibra con agua. Y ya podéis ver como brilla. Es que es una maravilla. Y aprovechando que me ha quedado un poquito de producto en la esponjita, pues voy a darle a todo el fregadero y al grifo. Y así pues también le doy un repasito así un poquito más a fondo. Tampoco no mucho, pero bueno, es aprovechando el resto del producto que quedaba. Y yo estoy encantada con este producto también. Es uno de mis favoritos. Desde que lo descubrí, vamos, tengo claro que esto no me puede faltar en mi casa. Porque te deja todo lo que limpia, lo deja perfecto. Así que bueno, yo os lo recomiendo. Si no lo conocíais o si no lo tenéis, pues os animo a que lo probéis porque os va a encantar. Voy ahora al lavadero porque hoy ha tocado deporte en el colegio. Y bueno, pues ha ido a piscina y tiene la ropa mojada. Así que la voy a sacar y la voy a lavar. Y ya que me pongo, pues voy a aprovechar para poner una lavadora de ropa oscura. Y es lo que voy a hacer ahora mismo. Voy a vaciarle las cositas de la mochila. Normalmente es que me da un poco de manía cuando va a la piscina porque yo soy muy sensible con los olores. Y aunque no lo fuera, el cloro de esa piscina está muy fuerte y la ropa se queda con ese olor. Así que lo que hago siempre es lavarla. Así que bueno, es lo que voy a hacer. Lavar toda la ropa y aprovechar que pongo una lavadora de oscuro. Normalmente no suelo poner muchas lavadoras entre semana, pero depende del día. Y depende de cómo tenga de lleno el cubo y de cómo se haya ensuciado mi hijo, pues las cosas son así. Tengo que entre semana, pues poner alguna lavadora. Así que bueno, hoy es un día en los que entre semana tengo que poner lavadora. Y si no, pues lo dejo para el fin de semana, que es cuando aprovecho y pongo más lavadoras. Aprovecho para deciros que si os está gustando el contenido de este vídeo, podéis dejarme un like. Porque así me estaréis ayudando a poder generar más contenido para vosotros y poder mantener el canal. Voy a utilizar este detergente que es de Carrefour. Es de aloe vera, como no. Y nada, lo empecé hace poquito y me está gustando mucho. El olor me encanta y deja la ropa muy limpita. Así que de momento estoy muy contenta. Y el suavizante que estoy utilizando también lo compré en Carrefour, pero no es de la marca Carrefour. Esta es esta marca. Y también, bueno, es un olor que me gusta también. Es suavecito. Es así como floral, pero suave. Y ahora lo que voy a hacer va a ser hacerme la lista de la compra. Porque mañana vamos a ir a comprar el super. Y bueno, pues voy a hacer un repaso de todo lo que necesitamos. Más o menos ya tengo una idea de lo que voy a preparar para cocinar durante las próximas semanas. O durante los próximos 15 días. Os hice un vídeo explicándoos pues cómo nos podemos organizar el menú semanal o quincenal. Os lo dejo por aquí también, por si os interesa verlo. Y bueno, voy a darle un repasito a todas las zonas de mi cocina. Bueno, pues como habéis visto en la nevera, en el congelador. Ahora voy a mirar la despensa. La despensa la tengo dividida en tres armarios. El primero que habéis visto son las cosas del desayuno, el pan, tostadas, etc. En esta del medio es donde tengo pues todos los productos así que están en conserva. Y luego pues las pastas, los arroces, bueno, lo típico. Y en este armario también tengo todo lo que son galletas, dulces, cereales. También formaría parte del desayuno. Pero bueno, lo tengo en este lado. Bueno, aquí veis a Kiwi, que a la que ve que me agacho para sacar algo de ahí. Ella ya tiene fichado ese armario y sabe que ahí le cae algo siempre. Y le he dado un cereal. Que le encanta. Yo hago la lista de la compra siempre en el móvil. Porque cuando vamos a comprar, luego yo se la paso por WhatsApp a mi marido. Y nos dividimos en el supermercado y cada uno va por un lado haciendo la compra. Y así pues nos vamos organizando y vamos más rápido. Y bueno, a todo esto ya ha llegado la hora de la ducha. Nosotros siempre nos duchamos por la noche antes de cenar. Voy a preparar las cosas. Voy a dejar aquí ya la alfombrita preparada para cuando salgamos de la ducha. La toalla. Y bueno, pues momento de relax. Y después de la ducha, ya os lo he comentado en diferentes vídeos, aprovecho siempre el vapor que se genera para limpiar la mampara. Y en esta ocasión voy a utilizar esta escobilla limpia cristales que me la compré la última vez que fui a Mercadona. Porque tenía ganas de tener una, bueno ya la había tenido hace tiempo, pero no la encontraba. Así que la quise coger porque recuerdo que me iba muy bien. Y para limpiar los cristales y la mampara pues es perfecto. Así que bueno, la he utilizado para limpiar la mampara, aprovechando como os digo el vapor que se ha generado en la ducha. Y me ha ido genial, como ya veis. Con este trapito que es para limpiar también cristales, voy a darle un repaso a la columna de la ducha. Que también la dejo seca siempre. Ahora estoy limpiando también el espejo y ya veis lo limpio que queda. Con un trapito especial para limpiar cristales, voy limpiando la gomilla que lleva para que no se acumule el agua y lo limpie bien. Y ahora voy a acabar de recoger el baño. Bueno, yo lo que hago normalmente es también aprovechar que está todo mojado. Está pues todo el mármol de la pica, todo el inodoro pues ha quedado húmedo. Y con un trapo de microfibra pues lo seco y así pues también le doy como una especie de limpieza rápida solamente con vapor. Y bueno, pues para mantenerlo así y para que al día siguiente la limpieza sea mucho más fácil, pues va muy bien. Y yo esto lo hago cada vez que nos duchamos. Y os digo que es súper práctico y os quita luego de muchísimo tiempo para limpiar el baño. Bueno, aquí ya veis el inodoro que lo estoy limpiando también y nada, en un momento se tiene limpio. Y ahora yo ya después de limpiar lo que hago siempre es ponerme mis cremitas por la noche. Me hago mis masajitos, me acabo de poner mi serum. Ahora le pongo la crema de noche que es como una especie de mascarilla que la dejo actuar y me deja la piel súper bien. Y me voy a poner la cremita para el contorno de ojos, que esta me la compré en Lidl, la quise probar y la verdad es que va bastante bien. Es esta que es como de oro, que tiene partículas de oro, bueno, eso pone, no sé yo si será oro, pero bueno. Y también me deja muy bien pues la piel del contorno de los ojos y nada, aquí me miro yo mis pelos, que bueno, pues los dejo secar al aire. Y ahora ya para finalizar el baño le paso un poco la fregona y así pues ya cualquier restito de agua que hubiese salido fuera ya queda recogido, se queda todo sequito. Y ya veis que rápido se limpia el baño después de la ducha. Y ahora mientras yo acabo de hacer la cena, mi hijo es el encargado siempre de poner la mesa y es lo que va a hacer ahora mismo, la va a poner. Y de mientras yo voy a terminar de hacer la cena que hoy he hecho unos huevos revueltos con gambas, unas guiozas de carne y unos rollitos de primavera. Son restitos que teníamos en el congelador y que ya sabéis que yo hago eso mucho. Y bueno, pues es lo que vamos a cenar hoy. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta rutina, es una rutina pues muy normal, muy sencilla, pero bueno, que es muy habitual en mi casa. Podéis dejarme en comentarios cuáles son vuestras rutinas antes de cenar, qué cosas soléis hacer o qué cosas son imprescindibles para vosotras. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, por pasar un ratito de vuestro tiempo viendo mis vídeos. Os invito a que os quedéis en el canal para que veáis más contenido que os pueda interesar. Os dejo por aquí también mis redes sociales por si queréis seguirme por ahí también. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un besito. Chao. 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 Chao.